Hola a todos, ¿cómo fue? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Cake Bash y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con los dulcecitos peleones para pelear más que nunca y vamos a ello La verdad es que no recuerdo con cuál nos quedamos el último día, este creo que fue exactamente Así que, bueno, la araña fue la primera que cogimos, si no me equivoco, que no iba a llegar a creer Así que hoy, pues mira, vamos a elegir al monstruo de Frankenstein este Frankenstein, como me ha salido la cosa Y con nuestro monstruito vamos a elegir, por ejemplo, la panadería Estuve leyendo los comentarios del último vídeo o me lo dijeron por Twitter o en algún lado fue No sé exactamente dónde lo leí, pero hubo una persona que me dijo que como nunca o hacía mucho No había jugado en un mapa, hoy si sale prometo botarlo, ¿vale? Hoy prometo botar el mapa de la fábrica si sale para que quien no lo haya visto a estas alturas de la vida Pues pueda hacerlo, ¿vale? Que sí que es verdad que yo entiendo que a mí no me guste mucho que sufra en él y esas cosas Pero entiendo que la gente que no lo haya visto pues quiera verlo Es bastante lógico y normal Cuidado que ahí se están peleando y a mí... Uy, 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 uy ¡Ay! Pensaba que... ¡Ay, no! Cosas, cosas para mí, cosas para mí, cosas para mí, solo para mí Eso, eso, matamos ahí entre vosotros, cachurraros Que yo voy bien cogiendo todo lo dulce sola Oye, mirad ¡Iy! ¡Qué te... ¡Ja! ¡Malísima! ¡Malísima! Acabo de ser malísima Quería darle con la piruleta a esta gente Y me han dado y al final no he conseguido hacer nada O sea, bastante patética mi situación en este momento Cuidado porque ese... Ese la suelta y le da, eh ¡Uh! Por aquella esquina hay un montón ¡Uy! Había un montón Creo que ha dejado de haber un montón Para ver pues unos pocos Toma Yo quiero también coger este ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡No! Casi no me ha dado tiempo a darle al botón de deslizarme Para salir de ahí cuanto antes Oye, que me deje Que os estáis flipando aquí demasiado ¡Ahí, ahí! Toma, toma Vamos a recoger todas las que veamos Para que no haya dudas Y acabar en el primer puesto Casi ¡Ay! ¡Qué maldad! No me ha dado esa cosa Que... No sé si le he dado a quien quería Pero bueno ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no gano casi! O sea, por un pelito No sé exactamente cuánto ha sido la cantidad Pero casi no gano, ¿eh? ¡Por dos grajeas o puntos o lo que sea! Porque no sé exactamente Qué es lo que te hace ganar O sea, cuantas más grajeas tienes Obviamente Más puntos tienes Pero quiero decir No sé si una grajea es un punto No lo sé, la verdad Entonces pues Me he puesto nerviosa Aquí la cuestión es comprar las mejores cosas posibles Pero ahora mismo no podemos Porque no sale Porque no sale O sea, en el centro Que es donde sale lo mejor Solo tenemos abejitas Así que me ahorro los puntos de momento Cuando no hay nada bueno que votar Más vale quedarse con las cosas Eh... Mira, ¿por qué no? Este mismo La verdad es que los dos me gustan un montón Pero siempre vamos a intentar el reto de conseguir tres perfectos He llegado hasta dos Es mi récord, digamos Vamos a ver si hoy es el día Lo dudo Pero oye, nunca se sabe Voy a intentar concentrarme Para conseguir el marshmallow Perfecto Cuidado que esto hace que se queme Ah, setenta Muy lejos de conseguir uno Perfecto Pero más cerca que aquel Que se le ha quemado Al fin y al cabo Uh, por dos Eh... Noventa y ocho puntitos He conseguido Pero porque me he pasado de quemado Ahora me ha faltado Un poquito Qué lástima Cuando sale el fuego así Hay que tener mucho cuidado Porque... Eh... Quema ¡Cien! Vale, tenemos Tenía alguna que otra burbujita El de cien Así que yo creo que estaba Un poco pasado de más Pero bueno Que ni tan mal al final Aquí jugamos un poquito así Para no quemarlo Noventa y seis otra vez Eh... Oye El... El segundo El que está al lado mío La verdad es que todo mal Se les están quemando todos ¿Qué le pasa? Úfale Ahí he querido hacerlo rápido Porque... El fuego me lo iba a quemar Y no quería Cincuenta y tres Demasiado quemado Hoy solo he conseguido uno Perfecto Pero ha sido suficiente Como para poder ganar La partida Que... Pues es lo que buscamos Siempre al final Hora de las tortas Vamos a pegarnos A ver qué mapas salen Y... Dependiendo Pues elegiré Uno u otro Mira Cumpleaños y playa Yo creo que playa Unánime Votación unánime Todos queremos playa Y es que oye Los que estamos en invierno Ya estamos sufriendo el frío demasiado Ya es hora de un poquito De buen tiempo ¿No? A lo mejor no ese calor sofocante Y no eso de ir playa A playa A playa A mí me gusta la playa Ya lo he hecho muchas veces Pero eso de que haga Pues un calorcito moderado Que haya solecito Y se pueda salir Y... Y bueno Yo iba a decir salir A pasear Tampoco yo es que Vaya a pasear Pero bueno Pero dan ganas ¿No? Con... Con solecito Y con buen tiempo Dan más ganas Que si hace frío Que no te dan ganas Ni de salir de la cama Realmente Porque te congelas Pones medio dedito fuera Y te acabas congelando Lo más grande Los tres Toma Casi todos se han quedado A cero Tú déjame Que me deje este dicho Oye Este Hasta... Guay Me ha dado la pelota Pero dale al del lado Y déjame en paz ¿Tú me estás buscando? Pues toma Me has encontrado Ay Dios mío Espérate Que estoy... Estoy morida ahora mismo No he conseguido nada Pero ellos Otra vez Bien Menos este Este no le han quitado punto Pero tampoco que tuviera muchos Así que no es de preocuparse No le he dado a nadie Es que todos me quieren dar a mí Por eso Me arrebato de frustración Y de rabia De querer darles Todo el rato Corre, corre, corre Corre Coge puntos Coge puntos Y ahora que se intenten ir ¿Vale? ¿Sí? ¿Quién se va? No lo sé Toma ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Toma No sé si le estoy dando a alguno Pero yo rompo la sombrilla En ellos Oye El caracol este Que me ha querido dar, eh No, no, no No te voy a dejar golpearme Si me ha golpeado al final Vale Venga, venga Vamos, vamos, vamos Consiguiendo todos los puntitos Aquí en el medio Ahora no porque Me han dado Y no he perdido Obviamente Pero no pasa nada ¡Ah! Ahí ¡Triple! Y yo mientras tanto Tequilita Aquí Cogiendo puntito 169 Y el siguiente Que más tenía ¿Cuánto es? 54 ¿Qué me estás contando? Pero claro Es que han sufrido Muchas veces El pelotazo este De De la cosa verde Entonces pues Oye Lo siento ¿Lo habéis ganado? A ver si ahora puedo comprar algo No Siga habiendo Algo de 4 Aquí de valor Compradlo A ver si sale Uy Casi me lo compro Sin querer, eh No sale No sale nada Bueno Yo sigo sin nada Todavía ¿Será posible? Qué mal ¿No? Todo esto No sale Ni el pulpo Creo que Hoy es el pulpo Lo que sale ¿Verdad? No sale el pulpo Porque no es el paraguas Ni es esto de chocolate Ni nada Mismo El de las galletitas Que ya he hecho Dos galletas perfectas Y me siento totalmente Orgullosa de ello De verdad lo digo O sea Me gustaría que pudieseis Probar el juego Y ver Lo complicado Que es realmente A ver Luchar contra los dulces No sé Al fin y al cabo Son bots Pero os digo una cosa Me está entrando Hipo Tengo un problema No puedo hablar Luchar contra los bots No es tan complicado Porque al fin y al cabo Hacen un poco Lo que la máquina Les manda Y no es difícil Pero que todos Vayan en tu contra Y estas cosas Sí que se complican Muchas veces Y aparte Estos juegos Que son en solitario Que no tienes que luchar Contra nadie Parece muy fácil Lo de rellenar La galletita Y demás Pero tiene su cosa Tiene su truquillo Y Y no es tan fácil Como se pinta Realmente Entonces hacer una galleta Perfecta Traer lo suyo Entonces me gustaría Que los que tuvieseis En los juegos Si es que alguien Lo tiene Me dijeseis Si lo ha conseguido No sé Que le mande alguna foto Alguna cosita Estaría guay La verdad Uy No sé por qué Me ha dado por hacerla Al revés Y este lado No estoy acostumbrada Ahora si he conseguido Los 91 puntos Igualmente Casi todos he conseguido 91 o así Uy Este ha bajado De 90 Qué triste Pero bueno Ya está Tiempo Acabado Todo bien Porque He quedado primera Así que no hay problema Con eso Vale Entonces Hora de las tortas De nuevo Peguemos Nos Y a ver Entre todo Qué es lo que sale Cumpleaños y patio Hoy parece que no quiere salir La fábrica Os habéis dado cuenta ¿No? Por algún motivo Hoy Que mi intención era Enseñaros el mapa De la fábrica A quien todavía No lo había visto No sale No quiere El juego no quiere Que lo veáis Pero bueno Esperemos que De aquí al final Salga Todavía hay oportunidad Así que No hay que desesperarse Vale A ver Aquí se trata de romper Las galletitas de la fortuna A ver si nos dan suerte Y el mensaje que nos trae Es bueno Sería lo suyo Vamos A romper Todas las que salgan Hombre Si salen más cercanas a mí La verdad es que Al final mucho mejor No tengo que moverme mucho No tengo que pelear Contra el resto Pensaba que me acababa de librar Pero en realidad Nada que ver No me he librado No Y atento Todo esto A la gran galleta Dorada Que este Acaba de tirar Porque es tonto ¿No? Lo siguiente Tío De verdad Tener dulces así Tener que compartir El mismo aire Con este tipo de dulces Yo no sé Ni dónde estoy La galleta O sea La galleta Acabo de llamar Galleta A la paloma A la paloma La paloma Me estaba Tapando Y no me veía No sabía Dónde estaba La voy ganando De momento Las puntuaciones Son buenas Vale ¿Ves? Yo estoy en el borde Y aún así No la tiro No como aquel dulce tonto Es que mira Mira Tiran las galletas Es que yo no lo entiendo ¿Qué problema Tienen con eso? La paloma Viene a por No solo Es que no No es suficiente Con los bots No, no Tiene que venir Algo externo A golpearme Única y exclusivamente A mí Porque soy la que va En primer lugar Si no fuese En primer lugar Pues iría Por otro ¿No? Tío Yo qué sé Qué culpa tengo yo De ser buena jugando O que los bots Sean malos Todo es posible Oye Aquí tenemos Para todos los gustos Y todas las maneras De hablar Que me dejes Que te estoy viendo Paloma No me apetece Que me pegues Lo he llevado yo No sé dónde estoy Le estaba pegando A la nada Básicamente Le estaba yendo Como así a la paloma Pero pegando Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y yo estoy aquí Mira Yo estaba mirando Para allá A donde estaba Todo el tumulto De gente pegando Pensando que estaba pegando Y estaba yo solo aquí Porque me habían golpeado O sea que imaginaos El nivel De atención Que le presto A mi personaje Es una cosa tremenda Pero bueno Pero último momento Para comprar A ver si ahora Salen cosas buenas En el centro Vale Bien La vejita no ¿Alguien compre esto Por favor? Y pulpo Y ahí está Hoy no quieren salir Las cosas buenas En el centro Todavía tengo Veintitrés monedas Es que tendré Que intentar Aprovechar De la mejor manera En el último momento En el último momento De compra Espero que me dé Tiempo De hacerlo Mismo La verdad es que me da igual Más botan este Pues este por ejemplo Los dos La verdad es que Siento que son un poco Igual de complicados Este tiene lo suyo Desde luego Porque La cosa va cambiando De un lado y de otro Pero bueno X Vale Estoy preparadísima Para trinchar Las cosas estas Y Por aquí Perfecto Ahí Bien Oye Oye Estoy cogiendo Muchas buenas Eh Y ninguna mala Que al fin y al cabo Es lo importante Multiplicar los puntos Ay Se me ha escapado Aquella dorada Eh Cuidado porque Ahora quiero venir Por este lado Porque es donde Va a salir la buena ¿Habéis visto? Qué bueno Qué bueno Uy Cuidado Ay Que no estoy pinchando Nada Ahora Ahora A ver Dejadme por aquí Normalmente suelo estar En las esquinas Eh Y Ah Tres solo Es que si no Creo que se multiplica O algo de eso Normalmente estoy O a la izquierda del todo O a la derecha del todo Pero en general No suelo estar Por los lugares centrados No sé Pero aquí Se me pone Todo el mundo Y no puedo hacer nada Uh Mira He cogido el dorado Creo que he cogido Todos los dorados Que hay Creo que nadie Tiene dorados A exención de mi Mirad Mirad O sea Todos se ven Con estos rositas Y yo tengo Unos cuantos dorados Madre mía Lo que me llevo encima Qué maravilla Última oportunidad De que salga La fábrica Vamos a ver Si tenemos la suerte Y sale La suerte Mira Aquí está Por fin Puedo votarlo Vale No es que me guste Es mi mapa Menos favorito De todos Pero así lo veis Ahora comprenderéis Por qué No me gusta tanto Este mapa Vale Aunque que con este Minijuego Quizás no se note Tanto Porque aquí tenemos Dos handicaps Digamos El ventilador De la derecha Y el fogón Del centro En este momento El fogón Del centro Está ocupado Por el platito ¿No? Entonces como que No pasa nada Porque No te No interviene En tu juego Pero el ventilador Si que nos sopla Y nos echa Para otro lado Y la verdad es que No mola Cuando pasa eso Pero bueno Hacía tiempo Que no jugábamos Este mapita Así que al final Mira, mira Y tal mal Estamos todos ahí Que no podemos Ni caminar Mira Voy a ir a coger Este ¡Eh! Llegó yo primero Uy, aunque lo solto ¡Ah! No, 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 no Todos sabemos que Estas cosas son mías Y únicamente mías Nadie más puede cogerlas Tío, mira este Intentando pegarme ¿De qué va? Aquí Ese me lo ha quitado A ver, podría pegarle Y quitárselo Pero Estoy hoy un poco pacifista ¿Vale? No, no quiero yo Pelearme Tampoco mucho Eh, vale Bueno Por este sí que hay que pelearse Desde luego No me pegues Con el destornillador Será maldito Es que Lo estoy cogiendo Lo estoy soltando No sé lo que estoy haciendo Porque hay mucha gente delante Pero bueno Lo he conseguido 28 puntos El que más tiene Son 10 Así que no me preocupa Y claro En otro minijuego cualquiera Aparte del ventilador Esto si estás en el centro Te acabas quemando Yo diciendo antes Que no estaba por pelearme Y me acabo de pelear Con él Para quitarle Eh, eh, eh Que este era mío Porque ha venido una cosa Y me ha dado Eh, que este es mío Te estoy diciendo Y pues eso Que en este En este juego En concreto Pues no No pasa nada Con el centro No nos pasa factura El fogón del centro Pero normalmente A ver si nos sale bien A ver si nos sale bien la jugada De momento tenemos pulpo mejorado Otro pulpo por aquí Que no sé si lo he cogido yo La verdad Y de momento mira Uno Dos Y tres También tengo este mejorado Y otro pulpo Dos pulpos Sueltos Uno mejorado Y una rana mejorada Bueno Hay veces Eh, eh No lo he comprado Que pensaba que lo había comprado Y que ya no tenía más monedas Podría haberme comprado Me mato Me mato Creo que hoy podría haber vencido Mi propio récord con esto O no estoy segura ¿Cuánto es? Buah ¡Qué rabia! Pensaba que lo había comprado Normalmente consigo Doscientos treinta puntos Como máximo ¿Vale? Doscientos treinta Creo que hoy podría haber conseguido Doscientos cincuenta Yo me mato Por no haber comprado El pulpo que estaba en medio Que pensaba que ya lo había comprado Y no me he fijado Que tenía las siete monedas Todavía ¡Qué mal! Es que iba a decir al principio Tengo dos pulpos mejorados Y no había visto que tenía dos sueltos Y he dicho dos sueltos Y uno mejorado Fatal Vamos a ver cuántos puntos tengo Ciento noventa Podría haber conseguido Doscientos cincuenta Qué tristeza más grande La tristeza absoluta Aún habiendo ganado Esto no puede ser Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Si no me hubiese dado cuenta Creo que me hubiese hecho Como uno de los máximos En el canal Uno de los récords Así que bueno Al fin Ni tan mal Aunque la haya liado Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós